La escultura Guerrero Chimali, del reconocido artista plástico mexicano Enrique Carvajal Sebastián, estará lista durante el último trimestre del año en el marco de las festividades alusivas al 190 aniversario de la erección del municipio de Chimalhuacán. Durante esta semana se reanudaron los trabajos de construcción de la obra, la cual tendrá una estructura cuatro metros más alta que la Estatua de la Libertad localizada en Nueva York, Estados Unidos. Durante las siguientes semanas, personal de la empresa encargada de armar la estructura trabajan con grúas hidráulicas con un peso estimado a las 200 toneladas. El Guerrero Chimali tendrá un museo de sitio que albergará diferentes exposiciones y un mirador, a través del cual se podrá apreciar todo el territorio municipal. Ambos proyectos complementarios se realizarán en un periodo de tres meses. El Guerrero Chimali forma parte del proyecto de remodelación de la avenida a bordo de Sochiaca del tramo comprendido entre la avenida de las torres y el Peñón, donde se proyecta la construcción de áreas verdes y una plaza pública, obras con las cuales el gobierno del nuevo Chimalhuacán pretende reforzar el tejido social.